La forma? La forma... ¿Estás en forma? ¿La forma? La forma... Y, este, ya... ¡¡Ah mangas! La forma! ¿Has escuchado la forma? Ya. Tenemos que bandar como sea. Somos unis y somos humils. ¿Cómo sea? ¿Como sea? Somos unis y somos humils. Somos unis y somos humils. Somos un... Da un rara. Un rara. Un rara. ¿Nos ojos? No, dos, tres, tres, cuatro. Ya, para que tu yo que me haga. Un cinco, cuatro, tres, dos ¡Como es feo! Es un rara por hoy, díte-te, pa'. Y RAR! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!